...de a cada uno de nosotros, de poder gozarnos, de poder llenarnos de su presencia. Sólo Él puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón, sólo Él lo puede hacerlo. La Biblia dice que no hay otro hombre en esta tierra, bajo la tierra, en que el hombre puede recibir su salvación, hermanos. Solamente Cristo Jesús. Puestos de pie, por favor, yo quiero que usted abra su Biblia. Toma su Biblia, vamos a comenzar con esto. No voy a predicar mucho tiempo, deben unos 30 minutos. ¿Cuántos estuvieron anoche? Nos llenamos de su presencia, hermanos. Hoy el Espíritu Santo lo va a volver a hacerlo, porque Él está con nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, de Él. Josué capítulo 1, versículo 5, por favor. Josué 1, versículo 5, si ya lo tiene, puede confirmar con fuerte. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Mientras que usted está buscando a Josué capítulo 1, quiero saludar al Ministerio de Alabanza, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Hermano Toniel que está ahí coordinando el servicio, hermano Mario Rigoberto, su amada esposa, hermana Dilma, hermano Francisco Enoch, su acompañante, todos los que están presentes, sean bienvenidos en esta mañana, hermanos. Josué capítulo 1, versículo 5, versículo 5, dice así. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Alguien puede decir gloria a Dios. Dios, ¿por qué no cierra sus ojos conmigo y le decimos, Espíritu Santo, aquí estamos dispuestos una vez más, de ser lleno de tu palabra, para recibir tu palabra? Yo sé que hay una palabra poderosa para usted de esta mañana, hermano. Yo siento la unción del Espíritu Santo de esta mañana. Amamos, 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 amamos esa gloria poderosa, porque Él es bueno con nosotros. Amamos, amamos, amamos. Tu nombre es admirar, tu nombre es consejer, tu nombre es Dios todopoderoso. Yo quiero que usted repita conmigo por favor Así como usted está de pie o sentadito Como usted lo sabe hacerlo Repita conmigo el lenguaje de Dios Repita conmigo el lenguaje de Dios El tema de esta mañana El lenguaje de Dios Repita conmigo, levante su mano diciendo El lenguaje de Dios ¿Cuál es el lenguaje de Dios para nosotros? ¿Y cuál es el lenguaje de nosotros para Dios? El lenguaje de Dios para nosotros El lenguaje que usó Dios para hablarle a un hombre llamado Josué Y usted sabe muy bien la historia Josué fue el ayudante de Ken De Moisés Josué estuvo en la paz de Ken De Moisés Moisés fue el líder Fue el maestro, el pastor Como usted lo quiere llamar De Josué Imagínese usted Josué sacó a la gente en Egipto En Egipto lo sacó Con la mano poderosa de Dios Los guió, los instruyó, los llevó en el desierto Y Moisés allí estuvo Perdón, Josué ¿Sabía usted cómo se llamaba Josué? Antes De que fuera enviado como espilla Para reconocer la tierra prometida ¿Cómo se llamaba Josué? Es que él no se llamaba Josué Tenía un nombre Antes de ser enviado como espilla Para ir a reconocer la tierra prometida Tenía un nombre ¿Cómo se llamaba Josué? ¿Cómo se llamaba Josué? ¿Cómo se llamaba Josué? Se llamaba Oseas ¿Cómo se llamaba? Oseas Pero cuando Moisés los llamó Los escogió Para enviarlos Para ir a reconocer la tierra prometida Le cambió el nombre Ya no lo llamó Josué Ahora lo llamó Josué Amén Ahora lo que quiero compartir es esto Cuando Moisés muere Cuando Moisés se murió Cuando Moisés descansó en paz Cuando Moisés pasó a la presencia de Cristo Pasó a la presencia de Dios Cuando Moisés murió Déjame decir Déjame hablarle por favor Cuando Moisés murió Se murió Moisés Entonces Antes de morir La Biblia enseña Que puso sus manos Sobre un hombre llamado Josué Y dice que fue lleno de sabiduría Y del espíritu Josué Y viene Dios Y le habla A Josué Y le dice en el versículo 1.5 Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tú Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé El tema de esta mañana es Lenguaje de Dios Repita conmigo todos Uno, dos y tres Lenguaje de Dios De Dios El lenguaje de Dios Hermanos amados Repita conmigo Dios no conoce derrotas Dios no conoce derrotas Dios no conoce fracasos Dios no conoce fracasos Dios habla solo victorias ¿Cuántos saben que Dios Habla solo victorias? Amén Aleluya Dios es poderoso ¿Sí o no? Amén Aleluya a Dios Dios habla solo victorias Dios no habla derrotas Amén Dios no conoce derrotas Nosotros los seres humanos Nos cuesta entender El lenguaje de Dios Amén Y el lenguaje que usa Para hablarle a un hombre Llamado Josué Le dije Le dijo Nadie Repita conmigo Nadie Te podrá hacer frente Todos los días De tu vida Así como yo estuve con Moisés Así también voy a estar Contigo Le dijo A Josué Es decir Que el lenguaje de Dios Solo es de victorias De éxitos De triunfos Es un lenguaje positivo Lo que Dios tiene Todos Los días Repita conmigo El lenguaje de Dios Es positivo Todos Los días Ahora mi pregunta Y usted ¿Cuál es su lenguaje De todos los días? De orar a él Ojalá que fuera así De orar a él El lenguaje de Dios es Victoria Vitoria Éxitos Triunfo Todo es positivo Ese es el lenguaje de él Ahora la pregunta Y usted ¿Cuál es su lenguaje De todos los días? ¿Cuál es su lenguaje? Cuando usted pone en su negocio Y no funciona ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué dice usted? No hay negocio No hay negocio ¿Qué más? ¿Ah? Fracaso Ese es el lenguaje Del comerciante ¿Será que el lenguaje De Dios es igual? No ¿Y usted? Cuando no No me dio nada Durante este día Y dice al comerciante Parece que Aparte que Eso A veces dice A lo mejor Yo estoy salado Usted Acá Usted es camarón O pescado Está salado Parece que A mí me va mal En el amor Amén Empieza A usted usar Sus términos Su lenguaje Pero es un lenguaje Negativo Si el doctor Le dijo Usted tiene cáncer Lo que primero Viene en su memoria En su cabecita En su mente Es Me voy A morir Y desde mañana Mismo Voy a comenzar A repartir Todas mis herencias Aunque no tiene nada Aunque solo es el gato El chuchito El pollo Un par de comal Ahí que todo Piznado está Pero se atreve De repartir Sus herencias Ese es el lenguaje Del ser Humano Me voy A morir Yo soy un miserable Igual que mi papá Todo me sale mal Me va mal Hasta en el amor Ahí están Los hermanos De la buena esperanza No, no me creen El lenguaje Del ser humano Es más Negativo Que positivo Si no hay invitación Durante un mes De repente Alguien me está Embrujeando Usted Si no me dio nada Durante un día Parece que Hay tres brujos Que se están levantando En contra de mí Y me están Hechizando Si resultó Una mosca En la comida Oh, esta es Brujería Mire Todo es Negativo Todo es Negativo Si le toca La puerta A la hora A la mañana Un espanto Que hay que poner Una pulsera roja En las manos De los niños Porque le va a dar Mal de ojo Ese es el lenguaje Del ser humano Es un lenguaje Negativo Es un lenguaje Que Todo es Negativo Es un lenguaje De Que De fracaso De rotas Que todo le sale mal Le va mal Que no tiene suerte En el amor No tiene suerte En el dinero Y todo es un lenguaje Negativo Hermanos amados Déjame decirle En esta mañana Hoy El tema Que hemos estado Llevando Es tiempo De transformación Y hoy Termino Porque en la noche Va a predicar otro Más tarde Uno estaría Huehuetenango Ya predicando Escucha lo que Le voy a decir Tenemos que Transformar Nuestro lenguaje Y voy a comenzar Diciendo Tiempo De transformar Nuestro Lenguaje Repita conmigo Tiempo De transformar Nuestro Lenguaje Yo quiero que usted Levante su mano Y cierra sus ojos Conmigo Por unos 60 segundos Y empieza a hacer memoria Cuáles son las palabras Negativas Que hay en su boca Todos los días Usted dice Yo no puedo No sé leer No sé cantar Nací en una casa Pobre Nací en la montaña Quizás yo nací En la casa Desde como mal Aquí Que me importa Yo te vengo a decirte Que hay un Dios poderoso Hay un Dios eterno Hay un Dios que vive Hay un Dios que murió Pero resucitó Y que así puede cambiar Tu vida Tu lenguaje Tu destino Va a transformar Va a cambiar Tu noche a mañana Donde usted y yo Vamos a ver La gloria Poderosa de Dios No me interesa De que familia eres No me importa ¿Cuál es tu apellido? A mí me interesa Decirte Que hay un Dios poderoso Que puede cambiar Tu vida Puede transformar Tu lenguaje Puede cambiar Amado Salvador Mi amado Salvador Mi amado Dios Si el Padre Envió su único Hijo Para venir a salvarte A redimirte Entregó su único Hijo Para redimirte De la salvación ¿Cómo no puede cambiar ¿Cómo no puede cambiar Tu lenguaje? ¿Cómo no puede cambiar? ¿Cómo no puede transformar Tu vida? Transformar Tu destino Si ya hizo Todo lo que era Imposible De todos los que Están aquí Presente Nadie es capaz Entregar su vida Por una droga Nadie es capaz Morir por una droga Pero Cristo Si lo hizo El Padre Lo hizo Enviando su único Hijo Para morir Por usted Y por mí Por nuestros pecados Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Aleluya Alguien dice Amén Si lo hizo Por amor a nosotros ¿Cómo no va a cambiar Nuestro lenguaje? Si le te amo Mi amado Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Así como está sentado Dile te amo Te amo Te amo Si tú entregaste Tu Hijo por mí También vas a cambiar Mi vocabulario Mi lenguaje Ya no más lenguaje negativo Va a ser un lenguaje positivo Porque soy tu hijo Soy tu hijo Soy tu hijo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Dele palmas a él Con todo que me las pago Él es bueno Con nosotros Tiempo de transformar Nuestro lenguaje Número uno Escucha esto por favor El lenguaje Debe ser positivo Todos los días Número uno Todo lo que estoy diciendo En la introducción De mi mensaje Repita conmigo El lenguaje Debe ser Positivo Todos Los días Levante su mano Uno, dos y tres El lenguaje Debe ser Positivo Todos Los días No es una vez al año Ni dos veces al año Ni hasta cuando usted Viene a ayunar No señor No Es de todos Los días Es en cada momento Cada segundo El lenguaje Del cristiano Debe ser positivo Todos Los días Filipenses 413 Un texto Un texto muy conocido Yo creo que usted Lo tiene en la cabecita De memoria Yo creo que usted Lo sabe Usted lo sabe Hermano ¿Qué dice Filipenses 4 Filipenses 4 14 Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Entonces ¿Por qué Cuando le dicen A usted Va a cantar Ahí en la iglesia Y usted dice No Hermano ¿Va a agarrar? Tampoco ¿Va a predicar? No Ese es un lenguaje Negativo Dice Filipenses 4 13 Todo Lo puedo En Cristo Que me Fortalece Eso debe ser El lenguaje ¿De quién? Del cristiano Un lenguaje Positivo Todos Los días Repita conmigo Soy poderoso En Cristo Alguien reciba Esta palabra Conmigo Confiesa Diciendo Yo soy Poderoso En Cristo Yo le pregunto Cuando miren Cuando nace Un niño Y cuando las personas Lleguen a visitar A la muchacha Dicen Que lindo Es su bebé Igual a usted O igual a su papá Pero nunca van a decir Igual al vecino Cuando nace Un bebé Hermoso Colocho Bello Guapo Dicen Igualito Su nariz Hermana La nariz De su hijo Se parece De usted Igual a su esposo Porque su esposo Es colocho También su bebé Es colocho Igual a su mamá Porque su mamá Es colocho Cabello rizado También su bebé Es cabello rizado Nunca van a decir La gente Que chulo es tu hijo Igual A donde como mamá Igual a ¿Qué? Van Damme Eso no lo van a decir ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos creen Que son hijos de Dios? Si somos hijos de Dios Tenemos que parecer a él En nuestro vocabulario En nuestro lenguaje Que nuestro lenguaje Sea el lenguaje De nuestro Padre Si el lenguaje De nuestro Padre Todo es positivo Nuestro lenguaje De nosotros Tiene que ser Positivo Porque él es nuestro Padre Y la Biblia dice Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo Que me fortalece Debate su mano Diciendo Soy victorioso En Cristo Victoriosa En Cristo Las hermanas Daba Yo soy victorioso En Cristo Le dijeron A Josué Nadie Podrá ser frente Al resto De tú Debate su mano Diciendo Ni un demonio Va a poder Contra mí Porque yo soy Poderoso En Cristo El brujo Huye El hechicero Huye El demonio Huye En el nombre De Jesús Porque yo soy Poderoso En Cristo Tengo la cobertura De Dios Tengo el poder Tengo la fusión Del Espíritu Santo Soy un vencedor Repita conmigo Soy un vencedor Soy un más vencedor Soy, soy, soy Soy un vencedor Soy un vencedor En Cristo Cierra tus ojos Levanta tus manos Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Yo soy un poderoso En Cristo Él me fortalece Yo soy victorioso Este es el año De mi victoria Este es el año De la gloria Este es el año Este es el año Que yo voy a vencer Muchas cosas Muchos obstáculos Ya no más obstáculos Ya no más desesperación Ya no más miedo Hoy se va Porque soy un vencedor Dile Soy poderoso En Cristo Hoy es tu tiempo De vencer Cuantos obstáculos Dile que está a su lado No tengas miedo Porque hoy el demonio Va a salir huyendo Porque Cristo está contigo Y te ha dado la fortaleza Para poder vencer Los problemas Se van a mover En el nombre de Jesús Las piedras De problemas Que están en tu camino Se van a mover En el nombre de Jesús Porque la Biblia Dice que estoy Oh La Biblia dice Que estoy poderoso La Biblia dice Que yo puedo La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Que en Cristo Yo soy un victorioso Porque dice Oh Me gusta lo que dice Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Él te está dando La fortaleza Para vencer Él te está dando La fuerza Para destruir Toda la potestad De las tinieblas Él te está dando La fuerza Para mover Esa piedra Que está en el camino Que ha detenido Tu crecimiento espiritual Hoy se va En el nombre de Jesús Yo creo que Usted abrace a alguien Que está sentado A su lado Por favor Dile ¿Qué necesito Para obtener Un lenguaje positivo Todos los días? Hay un problema Grande Dile Que cuando usted Escucha a su predicador Predicando En ese momento Como que usted Siente Como que usted Ya tuviera Ala Pero resulta Cuando usted Cuando se termina El culto Regresa usted A casa Vuelve Vuelve a tener Otra vez El mismo lenguaje Como que Esto es un momento Como que Solo es por una hora Cuando usted Está en el congreso Usted está en una convención Usted está Enfrente de la televisión Viendo el predicador Escuchando el cantante La solita El profeta El apóstol Quien se dio A quien Está escuchando Cuando dice Repita conmigo Usted repite Pero como que Solo es por este momento Como que Solo dura Una hora Dos horas Tres horas Cuando usted Llega a la casa Vuelve a tener El mismo Lenguaje El mismo pensamiento Hoy Si está cerca Si usted está cerca De esa persona Dile ¿Qué necesito? ¿O qué Necesitamos Para obtener Un lenguaje Positivo Todos los días? ¿Por qué no se ponen De pie? Todavía me falta Me falta todavía Como dos puntos Nada más Uno más Pero yo creo Que usted se pone De pie Le cuento que Llevamos 27 minutos Le dije 30 minutos ¿Me da otro día más? Va Una hora Dice Repita conmigo ¿Qué necesitamos Para obtener Un lenguaje Positivo Hagamos una cosa ¿Por qué no se acercan Todos? ¿Está bien? Me faltan dos puntos Más Pero vengase ¿Qué necesitamos Para obtener Un lenguaje Positivo Todos los días? ¿Qué necesitamos? ¿O qué necesito? Levanten su mano Diciendo ¿Qué necesito yo? Para obtener Un lenguaje Positivo Todos los días ¿Sabe cuál es El problema? Porque Satanás Muchas veces Llega Y como que Empieza A intimidar Empieza a tirar Sus dardos Para asustarte Y te dice Sentiste el dolor Que tienes En el vientre Sí Ese es cáncer Y automáticamente En ese instante Como que uno Empieza a tener Un lenguaje Negativo Y dice ¿Y qué tal si me voy a morir? ¿Ahora qué doctor Voy a visitar? ¿A qué médico Voy a ir? Dios mío Usted Dígame ¿Qué médico? ¿A qué médico Voy? No Usted tiene que tener Un lenguaje Positivo Todos los días ¿Pero qué necesitamos? Se los voy a leer Un texto de la palabra Salmo 119 Y versículo 105 Escúchenlo Si usted quiere leer Léelo Si no Escúchenlo Texto conocido Hermano Salmo 119 Versículo 105 Dice Lámparas a mis pies Tú Y lumbrera a mí Repítete lo que más conmigo Lámparas a mis pies Tú Y lumbrera a mi camino Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera a mí Yo le pregunto ¿Para qué sirve Una lámpara hermana? ¿Para alumbrar él? Pero la lámpara ¿Se enciende sola la lámpara? ¿Necesita una? ¿Y quién es la encargada De encenderla? Nosotros Entonces Dile que está a su lado Usted En tus manos Hay una lámpara El problema Dile Que tienes Que tienes el espíritu Que pereza Que no te gusta leer Y por eso No cambias No mejoras Tu lenguaje Por eso tienes un lenguaje Negativo Porque no utilizas No usas La linterna La lámpara Que está en tus manos Entonces No importa No importa Aunque sea En su teléfono Pero ¿Qué quiere Que usted lea? ¿Qué dice? ¿Ya lo dice? ¿Y está ahí? 4110 Ahí está No temas Ah O sea que cuando Llega alguien Y te dice Mira Te están evolucionando Usa tu linterna Y te dice No temas No des mayas Porque yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Entonces ¿Qué necesitamos hacer Para tener un lenguaje positivo Todos los días? Leer la palabra Repita conmigo Leer la palabra Leer la palabra Abrace a la persona Que está a tu lado Dile ¿Cuánto tiempo Pasa usted En su casita Leyendo la Biblia? ¿Alguien chatea Una hora? ¿Alguien chatea Media hora? Pero No pasa leyendo Veinte minutos Tan siquiera La Biblia Dile que está a su lado Usted Quiere tener un lenguaje Positivo Todos los días Estás obligado A leer palabra Estás obligado A leer Biblia Estás obligado A leer la palabra Todos los días Todos Dile En vez de pasar Veinte horas Viendo novela Mejor lea Mejor lea la Biblia Mejor lea la Biblia En vez de estar En vez de estar viendo Chicas ahí en la novela Besándose Mejor lea la palabra Lea la Biblia Lea la Biblia Pasa tu tiempo Leyendo la palabra Para que tu lenguaje Va a ser un lenguaje Positivo Un lenguaje De victoria Un lenguaje De amor Un lenguaje De gloria Porque cuando usted lee Porque cuando usted lee Biblia Tu lenguaje va a ser transformada En el nombre de Jesús Alguien La gloria De Dios Y cuando usted lee La palabra No solo la va a leer Va a guardar Atesorar Dile que está a su lado Cuantos textos Están metidos En tu cabecita En tu chip Si este chip que trae Ya tiene virus Cámbialo por favor Saque esos virus Que está metido ahí En el nombre de Jesús Cuantos textos Tiene metido ahí En el chip En tu memoria Dice un señor Que repara Que repara computadora Dice Si se pudiera Comprar el cerebro De una persona Yo lo compraría Dijo Porque el cerebro De una persona Es más que una computadora Amén Porque el de nosotros Dios lo hizo Y no fue el ser humano Y todo lo que Dios hace Lo hace perfecto Lo hace bueno Bien hecho Bien terminado Guambis Necesita guardar Si tú guardas Si tú guardas El número De tu novia ¿Cómo no guardas Un texto En la cabecita? Ahí está Ven Si tú memorizas Cosas que no es tan importante ¿Cómo no vas a memorizar Un texto? Dile que está a su lado Si tú memorizas Cuantas cosas Que no es importante ¿Por qué no memorizar Un texto De la palabra Del Señor? Solamente guardar No Practicar Dile que está a su lado Practicar Dile que está a su lado Practicar Vivir la palabra Dile Vivir la palabra Usted y yo Debemos vivir Usted y yo Debemos vivir Dile que está a su lado Usted y yo Debemos vivir Pero cuando usted Va a empezar a vivir Ya no va a tener El mismo lenguaje Entonces Porque si usted Va a tener el mismo lenguaje Entonces no está viviendo La palabra Si yo llego a su casita Y me dicen Si hermano Me voy a morir ¿Por qué no se muere hoy? Le voy a decir Si una vez Y si no se va Lo mandamos Este es el problema Del ser humano Hace años Me dijo alguien Hermano Yo siento que ya no puedo más Ya no puede ¿De qué? Le dije Yo siento que ya no me funciona El negocio No le funciona Porque está durmiendo A las 10 de la mañana Le dije Si saliera a vender A las 5 o 6 de la mañana Si le va a funcionar Le dije Cuando usted va a empezar A practicar Entonces su vida Va a ser diferente Les voy a contar algo ¿Está bien? Les voy a abrir Mi corazón Solo por hoy Yo soy huérfano A la edad de año y medio Perdí a mis padres Crecí en una casa En una casa pobre Pero llegaban Profetas Apóstolos Siervos del Señor En la iglesia de Chacorral Donde yo vivía En ese tiempo Predicaban Bajo la unción Del Espíritu Y yo miraba Como predicaban Y yo llegaba En la casita Con mis otros primos Buscaba Lazo Así como esto Y allá Traía unos toneles Unos botes Y lo ponía Y agarraba Y buscaba esos Conos de los hilos Que se quedaban Metía el lazo Abajo Y lo amarraba Y yo les decía Mis padres Ustedes se paran Y yo les digo Reciban Y ustedes se tienen que caer Si no los pego Y les decía Reciban Y mi espíritu Se caía Yo miraba Y yo lo hacía En la casa A mis 7 años Me fui Me huí Por ciertas cosas Que sucedieron en la vida Me fui para la capital Viví como 8 o 9 años En la capital Regresé a la edad De 17 años Me fui para la mesilla Ahí me convertí a Cristo Pero cuando me convertí A Cristo Todos los días Que me levanté Todos los días Todos los días Como a las 5 o 6 de la mañana Yo me levantaba De mi cama Y decía Señor yo creo Que voy a ser Alguien en la vida Y alguien poderoso Aunque no veo nada Pero yo sé Que tú me vas a levantar Me levantaba Y decía Yo sé Que tú me vas a levantar Cuando Dios Me empezó a levantar En el ministerio La gente me humillaba Y me decían Yo me recuerdo De alguien Me dijo Usted no me quiere Acompañar A un ayuno ¿A qué? Le dije Acompañar ¿Para qué? Me lleva mi mochila No, gracias Le dije Si Dios me llamó Le dije No sé qué va a hacer Aquí me van a venir A llamar Le dije Y si no me llamó Pues que me dio Un buen negocio Y voy a vender Aunque sea tomates En la terminal Le dije Y me iba solito Allá arriba Me postraba Le decía Señor Aquí estoy Levántame Ábreme puertas Aquí estoy Aquí estoy Pasó un año Pasó dos años Pasó tres años A los cuatro años Cuando empecé a ver El ministerio Empezó a abrir puertas El Señor Pero depende En su lenguaje Todos los días Pero el viejo Por el lema De la gente Cuando se levanta Yo no puedo Yo soy un bruto Yo soy un tonto No sirve para nada Y si usted no sirve Para nada ¿Por qué está metido aquí? Entonces Cuando Dios envía Alguien sobre esta tierra No lo envía Por casualidad Y aunque tus padres Se equivocaron Metieron patas Y nació usted Pero naciste con un propósito Y Dios te envió Con un propósito Y Dios aprovechó Tu oportunidad Para enviarte Para ser alguien Para cumplir Tu propósito En usted Dile que está a su lado Usted está obligado A cambiar su lenguaje ¡Van las palabras positivas! ¡Ya no palabras negativas! Porque hoy es tu tiempo Basta empezar a ver La gloria poderosa de Dios Yo siento la unción Del Espíritu Santo Hermanos Leer Guardar Y practicar la palabra Cuando vamos a empezar A practicar la palabra Entonces Nuestro lenguaje Va a ser transformada Va a ser diferente Ya no va Ya no va Usted Ya no va a ser Usted la misma persona Yo creo que usted Levante su mano Diciendo Yo soy una persona Importante En las manos de Dios Lo mejor de mi vida Hoy se inicia Lo mejor de mi ministerio Hoy se comienza Lo mejor de mi negocio Hoy comienza Lo mejor de mi matrimonio Hoy se inicia La nueva temporada Hoy se inicia Sobre tu vida Una nueva temporada Se inicia hoy Para su ministerio Una nueva temporada Empieza Empieza el Señor En tu vida Yo siento La gloria Poderosa De Dios Los que están sentados ¿Por qué no se ponen de pie? Si acercan un momento A la galera Vénganse Yo siento Algo especial Muévete de tu lugar Y arrebata tu bendición Eso está bueno Hoy hermanos Me falta un punto más No importa Vamos Y estoy haciendo Una unción Poderosa Dios va a cambiar Porque Dios Está transformando Tu vocabulario Vocabulario de Dios Un lenguaje de Dios Un lenguaje Positivo Así como estás Levanta tus manos Levanta tus manos Ya no serás La misma persona Y si escuchen La número tres Uff Este Quien a mi vida La número tres Dice Dios Llama las cosas Que no son Como si fuesen Alta su voz Conmigo Diciendo Dios Llama las cosas Que no son Como si fuesen Esto es el lenguaje De Dios Tu bendición Ya está Para Dios Ya está tu respuesta Aunque tú no lo veas Pero en la dimensión De Dios En el lenguaje De Dios Tu carro Tu casa Tus hijos Tu familia Tu respuesta Ya está En el lenguaje De Dios Dios Llama las cosas Que no son Como si fuesen Para Él ya está Aunque tú no lo veas Con tus ojos Pero para Él ya está Que tienes que creerla Porque para Él ya está Para Él ya está Él ha visto tus lágrimas Tus oraciones Tu quemes Para Él ya está Llama las cosas Como que serían fuertes Aunque todavía No lo son Alguien viene cayendo Por una sanidad Reciba tu sanidad Ahora Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! Tú esperas que yo vaya En tu canal o no Yo creo que la opción Allí mismo Te va a tocar ¡Ahora! 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 Quizás te va a costar entender El lenguaje ¡Ahora! 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 Delante de Dios está aquí creyendo el mal da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Yo te pregunto, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Yo te pregunto, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Yo te pregunto, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Hermano, 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 ¿qué le estás pidiendo a Dios? Levanta sus manos, levanta sus manos, que los hombres y mujeres de fe quieren que le diga a Dios. Dios, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Dios que ama las cosas que no son como si fuese. Le estás pidiendo un carro, pesate un carro, aunque no lo veas. Pero para Dios que estás. Dios puede creer el milagro hoy en tu vida. ¿Qué necesitas? En el nombre de Jesús creemos por un milagro hoy. ¡Oh Dios! ¿Te hayas algún dolor en el cuerpo? ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Eso, vamos, vamos, vamos! ¡Atrévese, atrévese, atrévese! ¡Levanta tu mano, levanta tu mano! ¡Vamos todos, vamos, todos! ¡Recibo, hija, reciba! ¡No se empieza a parar ese milagro en tu vientre! ¡No importa lo que te hagas! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Osted que la mano fuera, ahora, lo dio! ¡Va empezar a tocar con viento! ¡La parte afectada! ¡Si sientes vomitar, no tengas miedo! ¡Si sientes vomitar, no tengas miedo! ¡Fuerte, suelta! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡En el nombre de ahora! ¡Ahora se va! ¡Vomita, vomita, no tengas miedo, suelta! Que no te lo hagas en esta movida Ahí donde está, suéltalo Ahora, 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 ahora En el nombre de este puto ahora Ahora, ahora, ahora Suéltalo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo Oh, oh, no tengas miedo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Porque te vengo a decirte Transforma tu lenguaje Crea por las cosas que no se ven Transforma tu lenguaje Crea por las cosas que no se ven El poder de la vida El poder de la muerte Está en la lengua Está en la lengua Confiesame que son De tu propia vida Declarame que son De tu propia vida Hoy Hoy Yo veo la mano de Dios Me listrando Arrancando lo que tiene que arrancar Reciba 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 Ahora 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 Yo siento la gloria de Dios En este lugar Yo siento la unión del Espíritu Santo Recibe 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 Fuego 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 Vamos Un poquito más Dele la libertad Dele la libertad Véngelo 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 Un poquito más 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 Véngelo Eso, 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 todo Hermana de fanda negra rayada de chupa color negra de blusa gris Comienza una nueva temporada en tu vida ¿Por qué en copa querías pedir y aún no lo has visto? Pero yo puedo ver cómo el Espíritu Santo empieza y comienza Estas respuestas están llegando Porque el tiempo se está llegando El tiempo se está cumpliendo Raja Tarama, sos avanzo Si vas a quedar mirada de lo que Él va a hacer contigo ¡Reciba! ¡Llena! Lo siento a la mano poderosa de Dios, hermano La unión del Espíritu Santo ahí ministrando Una gloria poderosa que se está derramando De esta libertad del Espíritu Santo no te detenga No te detenga, no te detenga, no te detenga No te detenga, no te detenga, no te detenga ¡No te detenga, no te detenga, no te detenga hard! ¡Shamaya, Kiyalama, Sohamá! ¡Fragos! ¡Fragos! ¡Espúntalo! ¡Llénos! ¡Llénelo a Dios! ¡Llénelo a Dios! ¡Llénelo a Dios! ¡Llénelo a Dios! ¡Vamos! 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 Quizás haya alguien de los pueblos que quiera aceptar a Cristo recontriante tal vez haya un amigo o amiga que quiera aceptar a Cristo recontriante se ven estend viscos ¡Vamos! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Espíritu Santo! Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Precioso Espíritu Santo, muchas gracias. ¡Gracias!